Uno de los colegios que regresó en su totalidad a la presencialidad es la institución educativa Germán Pardo García. Más de 1.100 estudiantes retornaron a clases. Enrique Mesa, rector de la institución, resalta que ha sido una experiencia positiva para los niños y jóvenes. Y de verdad ha sido una experiencia muy significativa para todos, muy expectante. Y vemos la felicidad sobre todo de los niños que regresan a la institución. Este colegio cuenta con tres sedes, una de ellas que fue remodelada en su totalidad, pero que aún le falta la instalación de las rejas para brindar mayor seguridad a los estudiantes. Afortunadamente tuvimos la presencia ayer del secretario de Educación y el equipo de trabajo de él en esa sede. Estuvimos dialogando con los padres de familia y logramos concertar con todos de que continuamos la presencialidad y el compromiso definitivo del secretario para culminar las obras y poder seguir adelante. Uno de los mayores problemas es la falta de docentes. En la sede principal renunciaron cuatro profesores y diez más están fuera de la institución por contagios de COVID-19. En la sede principal donde estamos en este momento tenemos otra dificultad, pues se nos sale de las manos. Hay una serie de renuncias de docentes, hay docentes con COVID en este momento, no se han podido reintegrar. Pero ahí vamos poco a poco, estamos manejando horarios especiales para cubrir de esa manera la deficiencia de docentes. En cuanto a las matrículas, se encuentran habilitados 150 cupos en los diferentes grados. Todavía tenemos cupos, están proyectados en la plataforma de la Secretaría de Educación y estamos atendiendo aquí en forma directa las solicitudes de los padres de familia para que hagan el proceso de matrícula, los estamos acompañando, les estamos facilitando todo. El regreso a clases se realizó con todos los protocolos de bioseguridad. Al ingresar al colegio se realiza la desinfección con alcohol y se entrega al respectivo tapabocas. Gracias por ver el video.